La reina Isabel es la más longeva de la historia y a nadie le queda duda de que debe tener un secreto para mantenerse intacta. A sus 94 años, superó a la icónica victoria en años de mandato. ¿Qué es la reina Isabel? ¿Qué es la reina Isabel? Y es que esto no es casualidad, la madre de su majestad vivió 101 años y le transmitió sus genes. De hecho, un estudio del Instituto Oxford de Envejecimiento de la Población asegura que hay altas posibilidades de heredar una vida longeva desde el nacimiento. Si tus padres y abuelos llegaron a los 80 y los 90 años tienes más opciones de haber heredado buenos genes, es más probable que tengas un fuerte sistema inmune y tienes menos posibilidades de desarrollar enfermedades crónicas graves, como cáncer o trastornos cardiovascular. Así lo aseguró una de las integrantes del Centro Educativo, Sarah Harper, a la BBC en una entrevista en el año 2017. Pese a que el rey Jorge B. vivió hasta sus 57 años, su abuelo paterno partió de este mundo a los 71. Lo que tenían en común ambos era el alto consumo de tabaco. Mientras que los demás integrantes de la familia sí pasaron los 70 años de edad, ya que tenían un estilo de vida más saludable. La monarca mantiene un estilo de vida saludable. Por esta razón, la esposa del duque de Edimburgo no consume ningún tipo de sustancia y, a pesar de haber crecido en un entorno en donde todos lo hacían, nunca se vio tentada. La reina Isabel trata de mantenerse bajo poco estrés, una dieta balanceada que evita almidones de noche, así como también ejercicio y mucho descanso. Sin duda, para ella lo primordial es preservar la salud. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.